Bueno, nos han llegado unas cosas para hacer cosas en la cocina, así en general, que os tenía que enseñar. Por ejemplo, sándwicheras de Star Wars. Tenemos una del mandaloriano, que aquí te dice si está hecha o no, que te deja con esta de dibujo los sándwiches tostados y selladitos. ¡Oh, qué rico! Está entrando hambre. O esta otra de Star Wars, que tiene otro dibujo para tus sándwiches, claro. Y luego nos han llegado unas gofreras. Es que me muero. Esta de Grogu, que se te queda el gofre con la forma de esto corito. Y otra de los Minions, que es súper chula también por fuera, me encanta. Además, esto tiene para controlar un poco el calor. Vale, cuánto relieve, eh, en esta. Pues eso, que muy divertido todo. Estoy deseando probar alguna de estas. Yo soy muy de sándwiches, la verdad. Soy más de salado que de dulce, igual. Bueno, pues ya las tenéis todas en africadería.com Eso, fue muy divertido. Hasta la próxima vez. Heavens. You are. You are. Tenemos que pagar nada. scheint. No, no.